Petro se va contra la libertad de prensa. Atacó agresivamente a Caracol y RCN. Los acusó de embrutecer y adormilar a la sociedad. La llamativa declaración del mandatario colombiano la hizo desde la Universidad Nacional. En el marco de un evento sobre la primera piedra del Edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó una llamativa declaración en la que atacó con dureza a las emisoras tradicionales del país, RCN y Caracol. En su intervención, rodeado de varios estudiantes, el mandatario aseguró que esas emisoras están embruteciendo y adormilando a la sociedad colombiana. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fue se embrutecida a través de RCN y Caracol. Que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es que llega a través de las ondas de esas emisoras. Que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentro sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana. Expresó Petro. Y avanzó en su intervención. Le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal y no reacciona. No se despeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse. El Gobierno Nacional del llamado cambio realizó una inversión de 70 mil millones para la Facultad de Artes de la Universidad Nacional con el objetivo de terminar el edificio de Bellas Artes. Se trata de la segunda fase del proyecto que, según proyecciones del Ministerio de Educación, estará listo en diciembre de 2025.